El Señor me está diciendo que llame a todos los músicos, todo el que tiene un ministerio de música y que quiera recibir una unción profética para moverse en el ámbito profético, quiero que venga aquí al altar, Santo Jehová, miren nomás, siguen viniendo, yo creo que esto era un congreso de músicos, Dios, ahora quiero que me oigan los pastores, porque Dios estará levantando a varios de ustedes en ministerios para bajar la gloria de Dios en la música, usted no necesita ser un buen cantante, yo no soy una buena cantante, y cuando empecé le agradezco a Dios por todos los que tuvieron paciencia con todos mis gallos, pero en medio de mis gallos bajaba la gloria de Dios y los ángeles, yo le decía al Señor, Señor, yo le decía, yo quiero cantar como Celine Dion, redimida, el Señor me dijo, no, yo te necesito en tu debilidad, con tus gallos desafinando, porque cuando tú adoras en el Espíritu, los que no saben cantar, empiezan a creer que ellos también pueden, y que no se trata de los grandes artistas, y no se trata de los grandes músicos de conservatorios, sino de aquellos que se pueden meter y bajar el cielo a la tierra. Y le doy gracias por todos los músicos que han sufrido conmigo, porque sé que muchos han sufrido, dicen, ahí no le agarro a esta mujer, pero no era lo importante, lo importante es que pasara algo celestial. Y pastores, Dios quiere usar a muchos de ustedes para que empiecen a bajar la gloria de Dios con un cántico nuevo, que empiecen a entrenar a su pueblo a ser profetas de adoración. El ministerio de la música es un ministerio profético, no es un ministerio musical. Me está siguiendo. Los músicos de esta nueva generación serán profetas, porque ese es el llamado de este altar. Dios no llama a dirigir la adoración a gente con talento musical que no pueden bajar el cielo. Dios llama a los profetas. Ahora, la razón por la cual sientes ese llamado a la música, es porque hay un llamado profético sobre tu vida, porque Dios te ha llamado a ser un profeta del altar. Amén. Ahora, quiero que entiendan que en el nuevo mover de Dios va a haber un desplazamiento de los músicos que quieran seguir tocando lo mismo de siempre y los que se levanten proféticamente. Y los que se vayan, los que quieran seguir cantando sus mismos cantitos, se van a ir rezagando y rezagando y rezagando. Y esas iglesias se van a ir muriendo y muriendo y muriendo, porque Dios ya pasó la hoja. Y cuando Dios pasa la hoja de su libro, o sigues en la página 2, o te mueres. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Cuántos quieren hacer la diferencia? ¿Cuántos quieren ser los instrumentos de la nueva generación? Entonces tienen que ser proféticos. Voy a orar por usted en un momento, pero quiero decirle algo. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando su carne fue desgarrada, cuando el velo de su carne, simbólicamente hablando, se partió, el velo del templo se abrió. Para que el velo se abra a través de tu ministerio, tienes que morir a tu ministerio. Jesús murió a su ministerio. Músico, danzante, ministro, profeta de Dios, tienes que morir a tu ministerio. Y decir, en mi propia fuerza no lo puedo hacer, con mi propio talento no lo puedo hacer, estudiando 50 horas, música no lo voy a hacer, la única forma que la vas a hacer, es muriendo a tu ministerio, y que el velo se abra delante de ti. Cuando morimos, a lo que podemos hacer como hombres, le damos lugar a lo que solo Dios puede hacer. Pero eso toma un pequeño salto al vacío, un pequeño salto que dices, ¿y qué pasará? Tienes que dar ese paso, aunque no pase nada. Tienes que dar el paso al vacío. Y quise hacer las cosas como las hicimos aquí, para que ustedes vean cómo se hace. Pusimos un CD, eso es fácil, ¿amén? Le dije a mi hermano, vete entonando con el CD, cuando terminó el CD, él se entonó, pero ya el CD nos había metido en una atmósfera celestial, ya era muy fácil dar el paso, ¿amén? Entonces cuando uno muere, decir, no voy a sacar el canto número 57, no voy a sacar el último canto del hit cristiano, cuando muero esas cosas, y nada más estoy dependiendo de lo que oigo del cielo, o lo que veo en el cielo, algo va a pasar. Cuando muero, a lo que puedo hacer naturalmente, se rasga el velo, para que el pueblo de Dios vea y experimente a Dios. Amén. Y esto es lo que usted quiere que le pase.